El alemán Frank Oppenheimer, socialista, socialista, es sobre el Estado, que la recomiendo, pero es bastante socialista, mucho cuidado, dice lo siguiente. El Estado es la institución social impuesta por un grupo victorioso al derrotado, con el propósito de regular su dominio y de agruparse contra la rebelión interna y los ataques del exterior. O sea, ellos dicen prácticamente es un grupo de vándalos que llega a un lugar, los conquista, somete a los conquistados, les impone impuestos, les impone tributo y ellos tienen, este grupo que llegó, tiene que contratar o tener a su cargo un ejército que pueda someter para que ellos no se vuelvan a rebelar. Ok, incluso Karl Marx tiene una crítica dura al Estado. Karl Marx dice el Estado no es el reino de la razón, sino de la fuerza, no es el reino del bien común, sino del interés parcial, el interés de los políticos que están en el Estado. No tiene como fin el bienestar de todos, sino de los que detentan el poder. No es la salida del Estado de naturaleza, sino su continuación bajo otra forma. No olvidemos que todo lo que Marx podía definirlo partía de su propia filosofía, que es una réplica de Hegel y otro más, que es la dialéctica materialista. A San Agustín, filósofo católico, lo definió como una unión de hombres dotados de razón y ensalzados en virtud de la común participación de las cosas que ama. No coincido con eso, porque no estoy de acuerdo, no creo que los representantes del Estado, que son los que están en el gobierno, sean personas dotadas de razón, ¿no? No creo que el señor Bermejo sea una persona dotada de razón, ¿no? Thomas Hobbes, gran filósofo inglés, lo definió así. Institución cuyos actos por pactos realizados son asumidos por todos. El objeto que pueda utilizarse la fortaleza y medio de comunidad como se juzgue oportuno para asegurar la paz y la defensa común. O sea, el Estado tiene una serie de herramientas que por pacto social se le ha entregado, dice Hobbes, y que esto lo usa para poder velar por el bien común. El Estado tiene que velar por la seguridad de la sociedad y, por ende, hay que atrapar delincuentes. Y si atrapan en el camino a alguien que no es delincuente, pues bien, lo hizo por el bien común y se le puede perdonar ciertas licencias o equivocaciones. Como vemos, desde el concepto más tiránico hasta el más democrático, el de Hobbes, por ejemplo, El Estado no es la población, no es el ciudadano, sino una agrupación de individuos que concentran un poder sobre la mayoría. Son pocos que gobiernan a muchos. Por ello, Thomas Jefferson perenizó esta frase. El precio de la libertad es su eterna vigilancia. Sabía muy bien que ese poder ilimitado que asumía el reciente Estado norteamericano debía de ser supervisado por la población. Si queremos ser seres libres, debemos de controlar el poder que tiene el Estado sobre nuestras vidas. Habiéndote explicado que el Estado no somos nosotros, entonces nosotros queremos darte libertad para elegir. Y no te queremos imponer absolutamente nada.